¿Qué es el mérito de todos los jugadores? Estabamos también esperando, viendo también la formación de ellos, cuando nos enteramos la formación optamos por jugar con dos delanteros para poner gente rápida porque ellos habían jugado con tres centrales de buen tamaño, son grandotes y le iba a costar, entonces la verdad que no nos equivocamos porque Charly hizo un buen partido, tuvo un buen complemento con Newman, lo que pasa es que es muy difícil, nosotros en el primer tiempo hicimos 35 minutos excelentes y es muy difícil mantener una presión alta durante los 45 minutos y es lógico y es normal que ellos sientan o que se tiren un poquito atrás y le den la pelota un ratito al rival, pero en el segundo tiempo volvimos a hacer lo mismo y 45 minutos presionando, que no lo hace cualquier equipo, más en la altura, donde sea, y 45 minutos en el segundo tiempo no nos crearon una sola situación de gol, entonces hay que, como les dije a ellos en el resultado, yo estoy sumamente orgulloso y ojalá que ellos mantengan este ritmo, este nivel y seguramente van a dar mucha satisfacción acá al pueblo de Huancay. ¡Gracias!